Les presento a estos candidatos para su confirmación. Han nacido a una vida en el Espíritu de Dios. Han sido incluidos en la fe y práctica cristiana y es su deseo participar como miembros en la congregación. Gracias, hermano Pablo. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Buenas tardes. Saludos del amor del Señor. Qué lindo poder estar hoy día acompañándoles en este culto de confirmación. La verdad es que hoy día iba a ser un culto de ordenación. Hoy día yo tenía fijada la fecha de ordenar a nuestro hermano Pablo, pero se atrasaron unos informes. Entonces eso nos llevó a mover la ordenación para el domingo 14 de octubre. Va a ser un fin de semana largo, así que los que tenían planificado ir a Cancún, los que iban a ir a Casini, a Río de Canegro, os peguen sus viajes un par de semanas para que estén presentes en la ordenación de nuestro querido hermano Pablo. Para las visitas voy a decir lo siguiente. Una pregunta, ¿todos ustedes son bautizados? Sí. ¿Todos? ¿Alguien no se ha bautizado? Todos. Ahora, ¿por qué pregunto esto? Porque la confirmación, ¿no es cierto?, es confirmar algo. ¿Y confirmar qué? Es confirmar los votos bautismales. Si ellos no fueran bautizados, yo tendría que bautizarlos ahora primero y después confirmarlos. Entonces, por eso es que es importante esa pregunta y la confirmación. Las preguntas que yo les voy a hacer son las preguntas que se hicieron a sus padres, a sus padrinos o testigos en el día de su bautismo. Las preguntas son más o menos las mismas. Y el bautismo, ¿no es cierto?, que hayamos sido bautizados o en una iglesia evangélica o en la iglesia anglicana o en la iglesia católica, el bautismo cristiano es uno solo. No existe un bautismo católico ni anglicano ni evangélico. ¿Por qué? Porque el bautismo cristiano es hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y con vino o con agua? ¿Alguna le gustaría que sea con vino? ¿Con ron? ¿Con Francisco? No, señor, siempre. ¿Con agua, queridos? Entonces, con agua. Y decimos en la iglesia anglicana que la cantidad de agua no valida el bautismo. ¿No es cierto?, hay hermanos que practican el bautismo por inmersión y a veces a los niños los bautizamos por expresión. Ambas expresiones están en la Biblia. Porque la iglesia anglicana practica los dos bautismos. Entonces, quería decir esto porque justamente... Te deducido. Bien, Lucy. Te... ¡Gracias!